¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang EV SUV 2020 y bueno, cada vez queda ameno para conocer el aspecto definitivo de un SUV totalmente eléctrico que estará fuertemente inspirado en el Ford Mustang y cuya fecha de lanzamiento ya se conoce y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, durante el pasado mes de febrero los espías de este medio, Caran Driver, enviaron unas imágenes de lo más interesante y es que el protagonista de ellas, lejos de ser un SUV, más que se une a esta exitosa tendencia adelantaba un producto muy especial que está preparando la marca Ford a fuego lento en sus instalaciones en la ciudad de Dearborn, en el estado de Michigan, Estados Unidos se habla de un modelo que estará inspirado fuertemente en un ícono de la marca automotriz de Detroit el Mustang y tal como se ha contado, bueno, ofreciendo a los clientes una alternativa muy diferente a la del Muscle Car y bueno, es un SUV eléctrico y bueno, pues ahora ya sabe cuál será la fecha exacta de presentación de un modelo que podría recibir la denominación Match E en un claro guiño a los Mustang del pasado y con una letra que anticipa el tipo profulsión bueno, en concreto será el próximo día 17 de noviembre, en Europa será el 18 de noviembre cuando la marca del óvalo azul celebre en un evento previsto al Salón del Automóvil de Los Ángeles su nueva creación, un vehículo que presume ser el primer eléctrico creado desde cero con el sello de Ford bueno, no obstante, se tendrá que esperar al próximo año para conocer todos los detalles de este SUV porque Ford se ha fijado en el 2020 como la fecha ideal para el lanzamiento de un vehículo que ofrecerá a sus conductores una autonomía algo más que extensa que la imaginaba en un principio y es que esta será finalmente de 600 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP bueno, otros datos relevantes de este ejemplar es que utilizará la misma plataforma C2 que otros modelos de la automotriz del icono como por ejemplo el Ford Focus así como un habitáculo en el que se podrá encontrar una gran pantalla similar a los modelos Tesla y bueno, por el momento no se conoce la apariencia definitiva que va a lucir este SUV inspirado en el Ford Mustang, aunque la nueva fotografía anticipa una silueta muy parecida a la de este icónico Muscle Car con un capó alargado, una línea al techo descendiente y unos grupos ópticos que resultan familiares bueno, no obstante, la propia automotriz meses atrás publicará la primera imagen oficial del vehículo al exhibir una parte trasera que contará con los rasgos característicos de este Muscle Car de la marca Ford así por ejemplo se encuentra con un teaser que revela los inconfundibles pilotos traseros divididos en tres líneas verticales a cada lado encajadas dentro de un rectángulo horizontal que va de una esquina a otra una trasera que por tanto 100% Mustang a la que se añade su caída del techo y bueno, va a estar fabricada en Detroit el anteriormente conocido como MASH-1 está siendo desarrollado por el Ford Team Edison en Detroit que será el responsable de los futuros vehículos eléctricos del automotriz del óvalo la intención de la automotriz americana que ha invertido 11 millones de dólares para esta gama para esta gama de autos es la de lanzar 16 vehículos totalmente eléctricos dentro de una gama global de 40 vehículos electrificados para el año 2022 bueno, el objetivo de este proyecto según su director global de desarrollo y producción Darren Palmer es trabajar con libertad para desarrollar vehículos eléctricos de forma totalmente diferente e innovadora y ofrecer autos totalmente eléctricos que funcionen sin inconvenientes bueno, hay que estar atento a las próximas novedades y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver